Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a casa, bienvenidos a su programa Montgomery al Día. Y como de costumbre, su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, un poquito de frío allá afuera. Ya cambió el horario, ya cambió la hora el pasado fin de semana. Pues tuvimos que atrasar los relojes. Y lo que quiere decir esto, básicamente, es que tenemos más horas de oscuridad. Y aunque ustedes no lo crean, más horas de oscuridad quiere decir más accidentes. Más accidentes involucrando a peatones. Personas que están cruzando nuestras calles y resultan ser atropelladas. Así que para hablar de este tema en el día de hoy, tenemos de regreso acá, a Montgomery el Día, a Jeff Duncan. Que Jeff es del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery. Y pues él ha estado aquí en varias ocasiones. Nos ha visitado anteriormente. Pero you're back. I'm back. Thanks for being here. Welcome. Thank you, Lorna. Good to be here. So, every time we bring you here, we talk about pedestrian safety. Nos toca hablar siempre de la seguridad peatonal cuando Jeff nos visita. Y básicamente está de regreso acá porque, como dije anteriormente, esta temporada, aunque ustedes no lo crean, incrementan los accidentes automovilísticos en aproximadamente un 40%. Jeff, what is the exact amount of the percentage of increase of accidents that do involve pedestrians during this time of the year? This is a great time to be talking about pedestrian safety, Lorna, because at this time of the year, we have a spike of 40% increase of pedestrian collisions this time of the year. 40%, ya lo escucharon. 40% es aproximadamente el incremento de lo que son los accidentes automovilísticos que involucran a los peatones. Vamos a estar conversando con Jeff sobre este tema en particular porque, verdaderamente, las cifras son alarmantes. En el área metropolitana de acá de Washington, D.C., el año pasado, 72 personas, no solamente en el condado de Montgomery, sino incluyendo el resto de la zona metropolitana, 72 personas, una cifra bien elevada, fallecieron. Simplemente fueron atropelladas y murieron acá en nuestra zona. Así que tenemos que evitar estos accidentes y vamos a estar conversando sobre este tema. Vamos a tomar, querida Patricia, la pausa comercial y cuando regresemos, pues tenemos a Jeff en compañía para que nos diga verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer durante esta temporada donde oscurece mucho más temprano. Ya regresamos. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi cinco segundos. Evita textear, evita chocar. Aprende más en evitatextear, evita chocar.org. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por continuar ahí en sintonía. Y estamos acá en el estudio con Jeff, Uncle Jeff. Como dije anteriormente, es de nuestro departamento de transporte. Y lo hemos tenido acá en Montgomery al día como invitado ya en varias ocasiones, siempre para conversar con nosotros sobre el tema este de la seguridad peatonal. Bueno, es un shame que cada año hemos tenido que hacer campaigns, hemos tenido que decir, hemos tenido que decir, hemos tenido que informar county residents. Porque, once again, es muy sad que cada año aún aún no hay que tenemos que tener pedestrians que son rune por drivers en el county, y no solo en Montgomery County, sino en la región a large. ¿Por qué? ¿Por qué se hace cada año y los que no se hacen? Bueno, hemos tenido un successo en el aumento de la seguridad, Hemos tenido algo de éxito en lo que han sido las campañas que hemos implementado de seguridad peatonal. De hecho, el año pasado fue bastante exitoso, donde solamente tuvimos seis personas que fueron atropelladas y fallecieron, seis muertos. Eso es en el condado de Montgomery. La cifra fuera del condado de Montgomery, como dije anteriormente, es mucho más elevada. Sin embargo, este año, fíjense, este año ha sido de menos suerte. Este año hemos tenido ya doce muertos atropellados en lo que va de año. Y con todo eso, aún tenemos los dos meses más peligrosos del año. Esta es la temporada donde las personas cuando están caminando, que están en la calle, pues ya está oscuro. Es más difícil para los conductores ver a los peatones durante esta temporada. Y para los peatones, pues les cuesta un poco más de trabajo, pues el más o menos determinar a qué velocidad están conduciendo los vehículos. Y por eso es que es tan importante el hecho de utilizar los cruces peatonales y también las señales que están en estos cruces. You asked why we have to keep reminding people. Preguntabas por qué tenemos que continuar recordándole a las personas. Yeah, it can get a little redundant because by now we all should know. I mean, after all, we're all grown-ups walking in the streets, but sometimes we have the challenge to youth. Los jóvenes a veces que están caminando, elderly people and so forth. And we just have some crazy drivers out there. De verdad que hay unos conductores un poco loquillos en la calle. Y lo que tenemos ahora que no teníamos hace cinco años es que la mayor parte de las personas pues tienen uno de estos teléfonos que inteligentes. Walk down the street, you see people on their cell phones and earbuds in their ears. It's crazy. Caminando, solamente caminando por las calles, pues uno ve a las personas no solamente mirando los teléfonos, pero también con los audífonos puestos. Now, we did just change the law in Maryland, and they now can no longer use a cell phone when they're driving. La ley acabó de cambiar en el estado de Maryland, y por hoy ya ustedes saben, no se puede utilizar el teléfono celular mientras se están conduciendo. We're going to have to implement a law for people when they're actually walking. Vamos a tener que inventarnos una ley para cuando las personas estén caminando y cruzando las calles. Yes, we've talked before I know about how silly it is for people to walk to a dangerous street and then put earbuds in and watch their cell phones instead of watching the traffic. Que siempre hemos hablado, hemos conversado el tema este en particular, de que las personas continúan caminando, poniéndose los audífonos, y es verdaderamente peligroso. So, as a matter of fact, I heard some news this week, esta semana, precisamente, escuché unas noticias de que las zonas urbanas, urban areas, pedestrian safety, has become much more of a hazard precisely because of that, precisamente por los teléfonos celulares y los audífonos. NPR had a report this week that it was related to big cities, people crossing the streets, just being pedestrians with headphones all the time, and mostly the youth, the younger, the 25-under generation. That doesn't include me. Yeah, well, we do know that parking lots are where we're seeing a big increase of collisions right now. Sabemos que los estacionamientos es donde hemos visto un incremento en lo que son los accidentes. And we're looking at the demographics, the ages of those people involved in those accidents. Y estamos viendo a las demográficas, o sea, las edades, de las personas que están involucradas en esos accidentes. Because we believe the younger population, the millennials, are the ones that are driving some of these numbers. Porque aparentemente las cifras están siendo más elevadas producto de las generaciones más jóvenes, que son los que están incrementando, los que llaman la generación del millennio, o los que van, los que están incrementando las cifras de estos accidentes. Porque, I think they don't know how to walk and listen to music. We knew how to do that, didn't we? Well, everybody wants to multitask, but sometimes you need to just do one task when it's involving safety. Exactly. Cuando se trata, todo el mundo quiere llevar a cabo multiacciones, estar haciendo cosas múltiples a la vez. Pero cuando se trata de la seguridad, recomienda acá Jeff Dunkel, que básicamente tenemos que enfocarnos en una sola, en una sola acción, un solo movimiento. What are some of the advice, of course, we go through this every year, the advice for the drivers, what they need to do, and also for the pedestrian, consejos, recalcándolos una vez más para los conductores y también para los peatones. It's really quite simple, Lorna, and you know this, we've gone over this before, but I'm going to say it again. Otra vez, otra vez. Es verdaderamente simple, y hemos conversado esto en varias ocasiones, pero como les dije, vamos a recalcarlo, porque es que los accidentes continúan. If you're a driver, you need to slow down and drive the speed limit. Si usted está conduciendo, usted es un chofer, tiene que desacelerar y obedecer los límites de velocidad. You hit a pedestrian at 40 miles per hour, they have an 85% likelihood they will die. Si usted atropella a 40 millas por hora a un peatón, tiene un 85% de posibilidades de que fallezca, que se muera. If you drive, if you drive 25 miles per hour, they have an 85% chance they'll live. Si usted va a 25 millas por hora, fíjese cómo cambian las cifras, entonces la posibilidad de que ese peatón, esa persona sobreviva, son de 85%. La diferencia entre 40 millas por hora y 25 millas por hora es 85 de muerte, 85 de sobrevivir. O más importante, si usted va a ese paso, a esa velocidad, pues lo más posible es que le dé la oportunidad de evitar el accidente, porque tiene tiempo para parar, para frenar. Drivers also need to obey the law to stop for pedestrians in the crosswalk. Y también los conductores tienen que obedecer las leyes de parar por las personas, los peatones que están cruzando, donde están las rayitas, las marcas, la cebra, el cruce peatonal. It used to be that 50% of the time, half the time, pedestrians were at fault in accidents and half the time drivers were at fault. Solía ser que la mitad de las, en cuanto a los accidentes, 50% de las veces era la culpa de los peatones y 50% era la culpa de los conductores. Pero ahora, para now. But now it's 60% of the time drivers are at fault in collisions. Pero ahora fíjese que el 60% de las veces quienes son culpables, quienes tienen la culpa, son los conductores. Y por eso tenemos que continuar recalcando este mensaje a los conductores de que tienen que ceder el paso a los peatones. So, I'm a driver and I'm a pedestrian. Yo soy ambos. Yo soy chofer y soy peatón. Because I got to drive to where I go y tengo que conducir hasta donde llego y después donde llego a mi oficina me toca cruzar unas cuantas calles antes de llegar a mi edificio porque estaciono un lote adyacente. So, I have encountered both. I've encountered the scenarios where I've almost get run over and I've also encountered the scenario where the pedestrian crosses in the middle of the street dressed in black. It just happened to me a couple days ago. Hace un par de días me tocó un peatón que cruzó la calle vestido de negro de noche, la oscuridad, en el medio de la calle. We don't expect them to cross in the middle of the street, but it keeps happening. Well, let's talk about that for a minute. Okay, vamos. When they're dressed in dark, when they're dressed in dark clothing, when they're dressed in black. Exacto, cuando están vestidos en ropas oscuras, sobre todo en negro. And it's dark now at 6 o'clock, 5 o'clock in the evening. Y es oscuro a eso de las 6 de la tarde. Usted se convierte en el hombre o la mujer invisible a los automóviles, a los conductores. Plus, they're not expected to cross in the middle of the street. Nadie está esperando de que los peatones crucen en el medio de las calles. Acá se acostumbra a cruzar en las esquinas. And that's why it's important for us to talk about pedestrians also. Y por eso es importante que hablemos sobre los peatones también. Pedestrians need to use crosswalks and use signals, signalized intersections. Los peatones, a la hora de cruzar, tienen que cruzar una vez más por el cruce peatonal. Y utilizar las señales. O sea, apretar el botoncito, la señal que le da el hombrecito blanco ese que parece que está caminando para cruzar. And they need to wait for the walk signal, not to cross against the light. Exactamente. Hay que esperar por la señal de paso. So often, people will think they can go across the first half of an intersection, and they get stuck in the middle. I've done that. Hay muchas veces que las personas piensan que pueden cruzar, pero se quedan varadas en el medio de la intersección, en el medio de la calle. And they have to wait for the light to change anyway. So what's the point? Y tienen que esperar, de todas maneras, a que cambie la señal, la luz. Así que, detrás de todo esto, ¿por qué hacerlo? Mejor quedar separado en la esquina y esperar al cambio de luz. You might as well have been safe waiting for the light to change in the first place. Quizás su vida a lo mejor estuvo mejor a salvo si usted hubiera esperado por el cambio de señal. Yo sé que esto suena un poco tonto quizás, un poco aburrido. No es la cosa más divertida hablar de este tema, y ya hemos abordado este tema varias veces. Pero, honestamente, las personas están siendo, básicamente, pegadas, golpeadas con los automóviles, atropelladas, y están ocurriendo las muertes. 12 en lo que va de año acá. No hemos llegado 12 meses y ya tenemos 12 muertos, producto de estos accidentes automovilísticos. I was just circling back with the numbers, the numbers that have happened for this year. Advice for pedestrians, cross on the crosswalk. Cross on the crosswalk, and cross with the lights, but let's talk a little bit about that dressed in black. Okay, vamos a hablar un poquito de esta vestimenta en negro. In the summertime, we wear bright-colored clothing. En el verano, por lo general, nos ponemos la ropa, pues los colores más airados, más claros. Last time I was here with you, you were wearing bright yellow. La última vez que yo estaba acá, dice que la última vez que él estuvo acá, yo estaba vestida de hielo. But I'm not a good indicator. I dress in my Caribbean colors all year round. Yo no soy un buen indicador, porque yo me visto con mis colores brillantes caribeños todo el año. Eso me hace como un peatón un poco más seguro. La diferencia, por supuesto, que es el abrigo. But why this time of year, when we have darker, darker days, do people choose to wear darker clothing? It's winter time, it's fashionable, that's what we do. De todas maneras, días que son con más horas de oscuridad, la oscuridad llega más temprano durante el día, y obviamente porque las personas se visten entonces con colores más oscuros. Ya decíamos, es el invierno, es lo que se usa, es lo que hacemos, pero... Okay, but another option is they can put something reflective on their purse, their book bag, their backpack, their belt loop. Sí, algo que pudiera hacer es para aquellas personas que acostumbran a caminar y que les toca, bueno, cruzar intersecciones definidas todos los días, pues ponerse algo que sea fluorescente, que les resalte, ponerlo quizás en una cartera, en una mochila, si carga una mochila, de manera que pueda ser más visible. The county right now is distributing what we call reflective zipper poles. These are things you can put on your zipper, and if a headlight on a car, they fit on your clothing, on your jacket. You can put it, it's a little medallion that's reflective. Oh. And so we'll be handing those out and distributing those to people. When are you going to do that? In fact, tonight, Glenmont Station. Ah, mira, qué interesante. Fíjese, la iniciativa que el condado tiene, que nos acaba de decir Jeff, es que van a estar regalando unas medallas. ¿Are they plastic? They are, yes. Que son como plástica, que son de estos colores. What color? Orange? We have orange, we have yellow. Ok, que son así fluorescente, amarillita, color naranja. We have hot pink. También de rosa, la pantera rosa. Y que son que usted se la puede colgar en el zipper, en el zipper, ya sea de una chaqueta, quizás de la cartera, etc., que son visibles y que reflejan, obviamente, durante los horarios de la noche. So, tonight in Glenmont, la estación de Glenmont hoy. Glenmont, at the Glenmont Metro Station. A what time? A qué hora? Four o'clock. A las cuatro de la tarde. Así que, bueno, si usted quizás toma los autobuses o el metro, y se baja ahí en esa estación de metro, pues, de Glenmont puede obtener uno de estos new gadgets. I'd like it. Yeah. That's good for running, too. It is. And, in fact, I'm happy to see that many of the athletic shoes, athletic clothing for running. Oh, you should see my shoes. Yeah, okay. They have reflectors on them, right? Oh, God. They're all reflective shoes right now. All right. Okay. No, pero está bien, que muchas de las zapatillas deportivas ahorita, pues, todas tienen ya estos colores brillantes que más o menos reflejan en la noche, sobre todo, y son así que fluorescentes. Así que, como algo adicional, el condado estaba llevando a cabo esta campaña, y en el día de hoy en particular, comenzando a las 4 de la tarde, en la estación de metro de Glenmont, pues, van a estar distribuyendo esta cosita que de ustedes se cuelga para poder que lo vean en la oscuridad. That's going to be today in Glenmont, and then afterwards, you guys doing it throughout the county? We are. We're going to be at the Randolph, the shopping center at the corner of Randolph and Fierce Mill, where the Korean store is there, on Sunday. We're going to be there Sunday afternoon. So, Fierce Mill and Randolph. En el centro comercial que se encuentra ahí en la Fierce Mill y la Avenida Randolph, este domingo van a estar también distribuyendo estos, estos. How do you call these gadgets? ¿Cómo se llama eso? We call them zipper pulls. Zipper? Zipper pulls, because you attach it to your zipper of your coat. Exacto. Bueno, usted solo puede poner al zipper de su abrigo o al zipper de una cartera en un zipper. Es para colgarlo. Así que ya sabe, si usted quiere obtener algunos de estas cositas que está regalando. I don't have a name for it in Spanish. It's funny. Algunas de estas cositas que está regalando el condado para que usted, pues, sea más visible hacia los conductores, ya saben, hoy a las 4 de la tarde en la estación del metro de Glenmont o quizás el domingo. What time on Sunday there at the shopping center? It'll be at 1 o'clock. A la 1 de la tarde. A partir de la 1. How many hours are you going to be out there? We'll be there about three hours. Tres horas, de las 1 a las 4, 1 through 4, right? De 1 a 4 de la tarde, el día domingo también, en el centro comercial ese de la Veers Mill, con la Avenida Randolph. This might not be your neck of the woods, but I'm going to mention that we have 40 new buses in the bus fleet because you're pedestrian safety. You're not Ride On. Well, I used to work for Ride On, so I know about the buses. Exactamente. Entonces, let me let the public know. Para aquellas personas que son pasajeros de nuestros autobuses Ride On, queremos decirles también de que hay muy buenas noticias porque fíjense que fueron incorporados a la flota de los autobuses 40 autobuses nuevecitos, que son de estos que le llaman autobuses ambientalistas green buses, ya que pues el combustible que son híbridos y usan el combustible que le llaman el diesel limpio. Así que si usted es uno de los pasajeros nuestro de Ride On, sepa de que básicamente pues a lo mejor en la ruta que usted hace le va a tocar un autobús nuevo. Ya tenemos un total de 75 buses that are green buses. That's great. That's great. We love green buses and we love people who use them and walk because it's much better for the environment. Exacto. Pues siempre existe la preferencia de eso, ¿no? De todo lo que tiene que ver con protección al medio ambiente. Estos autobuses hacen eso en particular. Y pues nos gustan los peatones acá en el condado de Montgomery. The only thing is, we love pedestrians. We just got to keep them safe. We do. Absolutely. And pedestrians need to keep themselves safe. Exactamente. Eso es una labor también, pues obviamente de los peatones, la seguridad propia, personal. Last time you were here, you talked about the fact that basically if a car hits you, whether you're a fault or not, and you're a pedestrian, you pay the price. Usted es el quien va a pagar los platos rotos. Si usted es peatón y un automóvil le pega, le golpea, le atropella, ya sea la culpa suya o no, siempre usted es quizás quien va a terminar en el hospital, si no en la morgue. Así que mucha atención para los peatones. Sabemos que este es un tema que muchas personas quizás no quisieran escuchar. Pero le tenemos que recalcar porque se trata de salvar vidas y mientras esta comunidad se va perfilando a ser una comunidad más transitable, con más opciones de transporte público para las personas que viven acá, pues obviamente tenemos más personas caminando nuestras aceras y cruzando nuestras calles. Lo que quiere decir que todos tenemos que prestar atención. Queremos que todos sepan que todos tenemos que estar pendientes los unos y los otros. Porque cuando se trata de la seguridad, pues nosotros todos tenemos que estar, pues, como se dice en inglés la frase, es velando por el bienestar de nuestro hermano. Y hermano es todas las personas de nuestra comunidad. ¿Algo más? ¿Estás seguro? Eso es todo por ahora. Ok, eso es todo por ahora. Ahora, allow me to give a couple of announcements before we continue with pedestrian safety. Voy a hacerle un par de anuncios. Ya mencioné lo de los autobuses nuevos de la flota de Rairon. Y quería mencionarles que obviamente con el cambio de la hora, pues, el Departamento de Bomberos siempre recomienda que se cambie la batería de lo que son los detectores de humo o lo que muchas personas conocen como alarmas de fuego. Las autoridades siempre recomiendan que dos veces al año, en la primavera y en el otoño, cada vez que se cambie la hora, que ustedes le hagan el cambio a las baterías. So, I'm talking about smoke detector and the fact that the time changed and we got to change the battery as well. Absolutely. I changed mine. I had my son do the four smoke alarms in the house on Saturday. Este sábado pasado, lo que hicimos mi hijo y yo en casa fue precisamente eso, que él le cambiara las baterías a los cuatro detectores de humo que tenemos en la casa. Así que le recordamos que hagan eso porque siempre se trata también de salvar vidas. Si usted quizás tiene problemas, no tiene la capacidad económica o la capacidad física para hacer el cambio de las baterías usted mismo. Usted puede llamar al 311, nuestro centro de operadoras, y el departamento de bomberos está ofreciendo un servicio gratis donde usted pauta la cita, ellos vienen a su casa y le cambian la batería, o quizás si usted tiene un detector de humo que ya esté vencido, pues le dan uno nuevo. Así que el 311 y presionando el número uno para recibir la asistencia en español. Siempre recordándoles que si usted necesita esta ayuda, el departamento de bomberos se la da de gratis. So, yeah, you call 311, and you set up your appointment with the fire department, and they come in for people that cannot do it themselves, and they assist, they help changing the battery, and they also replace your smoke detector. If it's too old, then you might need a new one. That's great, because we have a new law that you need it to attend. Oh, God, yeah. Oh, yeah. Let's not even go there. That's 2018. Entonces, pero bueno, ya saben, ese servicio se ofrece, se ofrece gratis en el condado de Montgomery. Así que recuerde, cambiar la batería de su detector de humo. Queremos recordarle también, the leaves pickup, that's kind of your department as well. It's actually, it's a department of environmental protection. Environmental protection now? We vacuum them and they compost them. Oh, okay. But you vacuum. Yes, we vacuum them. And actually, vacuuming just started this last week. Yesterday. And yes, it will basically continue until they're all picked up in December. Exactamente. Así que ustedes saben, comenzó la recogida de las hojas, que como vienen las maquinarias estas grandes con la gran aspiradora, el gran vacuum cleaner ese gigantesco. Y ya esto comenzó en los vecindarios del condado. I was going to mention one other program that's coming up for pedestrian safety, and that is the parking lot campaign. We will be launching a campaign in a couple of weeks here that will target people in parking lots. We're going to be giving out bags and telling people about how to be safe in the parking lot. Exacto. Vamos a comenzar una otra campaña de seguridad peatonal. La vamos a estar lanzando oficialmente las próximas dos semanas. Y esa se enfocará en lo que son los estacionamientos, los accidentes dentro de los estacionamientos privados. Y vamos a estar dándole a las personas unas bolsas, de estas bolsas reutilizables, para que las puedan utilizar. La recogida de las hojas, que comenzó el día de ayer, 4 de noviembre, quería recordarles a todos ustedes que esto ocurre en unas zonas del distrito, la parte sur del condado, que se considera el distrito que ya está donde se recogen las hojas. No es en todo el condado, sino mayoritariamente en la zona sur. Si usted es propietario de vivienda, pues ya está acostumbrado que a esta temporada el condado viene y recoge sus hojas. Muy importante que las ponga, pues, a piñadas hacia el borde de la propiedad, pero que no estén de ninguna manera obstruyendo ni el tráfico, ni tampoco los drenajes de agua. Muy importante. Van a ser, como de costumbre, dos recogidas de las hojas durante la temporada y se va a estar llevando a cabo hasta mediados del mes de diciembre. Para más información, cuando llegan a su vecindario, si no ha visto los postes en su vecindario donde se pone una hoja bien así colorida, las hojas ya se están anunciando, así que ustedes saben, si usted vive en uno de esos vecindarios, tenga las hojas listas para la recogida. Anything else, Jeff? We have a minute left. Just to alert people that, you know, during this holiday season, also drinking and driving is a problem. Ah, ok. Comienza ya la temporada de las fiestas, recordándoles que también se nos convierte en un gran problema, el beber. And we do know that drinking contributes to pedestrian collisions. Exactamente. El beber, obviamente, bebidas alcohólicas, y sabemos que el beber, pues, siempre contribuye al atropellar peatones. So, if you drink, drink responsibly. Si usted va a beber, beba responsablemente or stay at home, right? Quédese en su casa, beba en casa. Pero bueno, quería recordarles, como de costumbre, que cualquier información que usted necesite, pues, siempre visite nuestro sitio de internet, MontgomeryCountyMD.gov, o llame a nuestro centro de operadoras, marcando el 3-1-1 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Thank you for being here. Thank you for having me, Lauren. And we'll do this again the next season. Oh, right. En cada temporada, traemos a Jeff de regreso para recordarnos a todos de que tenemos que verdaderamente llevar a cabo las medidas de precaución, ya sea usted conductor o peatón. Muy buenas tardes, que tengan un bonito día, y será entonces, hasta el próximo martes, a las dos. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía, y será entonces, hasta el próximo martes, a la misma hora, por esta, su emisora. Gracias. 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 Gracias.